¿Qué onda Wows? No hay mejor manera de celebrar San Valentín que con una película romántica. Puede ser comedia, drama, motivadora o incluso de ciencia ficción para aquellos a los que no más nunca se les ha dado el amor. Hoy les voy a dar 14 recomendaciones de películas románticas de los últimos 20 años. Yo soy Edo Rocha y estamos entrando al cine en Wows Que Pasa. Número 14. En Love and Other Drugs, Anne Hathaway se rehúsa a empezar una relación con Jake Gyllenhaal debido a que tiene una enfermedad crónica y no quiere que él esté con ella por compasión, pero eventualmente no puede detener el amor que siente por más difícil que vaya a ser para los dos. Número 13. En Crazy Stupid Love, un hombre en sus 40's entra en crisis cuando su esposa le pide el divorcio y un nuevo amigo le enseñará el arte de ligar a las mujeres más bellas sin pensar que ese amigo mujeriego se enamoraría perdidamente de su hija. Número 12. Posdata Te Quiero es un drama romántico con la actuación de la dos veces ganadora del Oscar, Hilary Swank. Ella interpreta a una viuda que descubre mensajes dejados por su esposo antes de morir para que pudiera superar su dolor y empezar una nueva vida. Número 11. Yo Antes de Ti es una comedia dramática en la que una joven es contratada para cuidar a un hombre tetrapléjico. Él piensa que la vida ya no tiene sentido y quiere quitarse la vida, así que ella hace lo posible para animarlo hasta que su optimismo y locura logran que él comprenda que la vida vale la pena. Número 10. Un chico popular conoce a una chica seria conservadora que tiene una enfermedad terminal. Él se enamora completamente de ella y hace todo lo posible para cumplir la lista de cosas que le gustaría lograr en la vida antes de que muera. Número 9. Una pareja de amigos interpretada por Mila Kunis y Justin Timberlake, tras fracasar en sus relaciones de pareja, deciden volverse amigos con beneficios, sin ataduras y sin emociones. Lo cual obviamente no funciona y comienzan a mezclar sentimientos. Número 8. Si quieren deprimirse un poquito, Blue Valentine les hará soltar algunas lágrimas al ver a un matrimonio, interpretado por Michelle Williams y Ryan Gosling, que pierde todo lo que tenía y a partir de flashbacks vemos su historia desde que se enamoraron hasta que discusiones y problemas fueron terminando su relación. Número 7. En Brooklyn una chica europea decide viajar a Estados Unidos para trabajar duro e iniciar una nueva vida. Se enamora de un chico de ascendencia italiana hasta que su amor se ve interrumpido por una muerte inesperada que la obliga a volver a Europa. Número 6. El hijo pequeño de un hombre viudo se enamora por primera vez y una chica recién casada descubre que su amigo siempre estuvo enamorado de ella. Estas son dos de las ocho historias de amor y desamor que componen Love Actually durante la época navideña. Número 5. Una de las películas más vistas mundialmente cuenta la historia de amor entre Jackie Rose. Un chico aventurero de clase baja y una chica de clase alta viajan a América en busca de una nueva vida sin pensar que en el trayecto encontrarían el amor. Número 4. En 500 días con ella, Joseph Gordon-Levy trabaja escribiendo cartas de felicitación y cree en el amor verdadero. Y Zooey de Chanel dejó de creer en él después del divorcio de sus padres. Sus vidas se cruzan y él intenta iniciar una relación que termina siendo un desastre. Así que repasa los 500 días que pasó con ella para saber cuáles fueron sus errores. Antes de pasar a las tres últimas películas no olviden darle like al video, compartirlo y suscribirse a WowQuéPasa. Y también déjame en los comentarios cuál es tu película romántica favorita. Número 3. Diario de una pasión cuenta la historia de una pareja de diferentes clases que se enamoran, pero los padres de ella y el estallido de la segunda guerra mundial lo separan. El tiempo pasa y ella tiene una nueva vida hasta que lo vuelve a ver y se da cuenta que el amor no ha desaparecido. Número 2. En Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos se cuenta cómo una relación se desmorona y a través de un nuevo invento intentan borrar todos los recuerdos que tienen el uno del otro para ya no sentir más dolor y continuar con sus vidas. Número 1. En esta película nominada a 8 Oscars en 2002 se cuenta la historia de un escritor en busca del amor que conoce a una bailarina la cual tiene que enamorar a un duque para salvar al Moulin Rouge de la ruina. Los dos comienzan una relación a escondidas sin saber que ella tiene una grave enfermedad. Muchas gracias por vernos, los quiero un montón. Les dejo mis redes sociales para seguir conectados y seguimos entrando al cine en Guadalajara. Nos vemos pronto.